Mamita Junto a tu corazón Yo conocí el amor Sin pensar me enamoré de un corazón Que se burló de mí Al final, junto a tu corazón Yo me atreví a soñar Y a buscar entre tus besos la pasión Que siempre quise hallar Que murió junto a tu corazón Siempre junto a ti Mi vida Junto a tu corazón Yo me entregué mi amor Para que si lo mejor de mí te di Y la ilusión perdí Junto a ti, junto a tu corazón Sé ya está mi razón De vivir y al recordarte Cada noche, cada día Cada instante de mi vida Sin tus besos, qué agonía Yo quiero morir con tu recuerdo Cada noche, cada día Cada instante de mi vida Sin tus besos, qué agonía Yo quiero morir Morir por ti Es mejor Que vivir sin ti Mamita Soy porque Sin tus besos, que debes Sin tus besos, bigima kum 12,000 Ola just Rosario Adiós, que el Señor Niınıруjame Los fratellitos is Caos darle mbolo Y al recordarte cada noche, cada día Cada instante de mi vida Sin tus besos, qué agonía Yo quiero morir con tu recuerdo Cada noche, cada día Cada instante de mi vida Sin tus besos, qué agonía Yo quiero morir junto a tu corazón Junto a tu corazón, mamita Siempre contigo Siempre junto a ti Junto a tu corazón